El tramo Hoy 31 de enero la iglesia celebra la fiesta de San Juan Bosco. Juan nace en 1815 junto a Castelnuovo en Turín, Italia. Su padre muere cuando Juan tenía dos años y su mamá Margarita, analfabeta y pobre, se encargó de que creciera sólido en los valores de la fe. Todos los días rezaban el rosario al amanecer y gracias a que un tío le enseñó a leer, devoraba una vida de santos al anochecer. Un don singular de este santo fue el que muchas veces Dios le manifestó su plan a través de sueños. El primero de sus 159 sueños proféticos lo tuvo a los 9 años de edad y en él vio como una multitud de chiquillos se peleaban y blasfemaban. Primero trató de pacificarlos con palabras y luego a punta de puñetazos. El señor le dijo, No, no, tienes que ganártelos con la mansedumbre y el amor. Y le indicó también que su maestra sería María Auxiliadora. Desde entonces todas sus fuerzas las dirigirá a hacer apostolado a los niños y a los jóvenes. Para ganárselos los entretenía con todo tipo de acrobacias en las que era todo un maestro y luego les enseñaba el catecismo y los llevaba a misa. Para estudiar tuvo que ejercer muchos oficios, pero Dios lo llamaba a ser sacerdote y Juan confiaba en que el señor le daría todo lo necesario para ello. A los 16 años finalmente ingresó en el seminario de Cherí y era tan pobre que debía mendigar para sostenerse. Ya en el seminario mayor de Turín le dieron permiso para reunir a los jóvenes que llegaban a esta gran ciudad industrial y que vivían en pobreza y abandono moral. Ordenado sacerdote llegó a reunir a más de 100 jóvenes, pero nadie quería dar un lugar para su oratorio. Por fin, un hombre le permitió usar unos terrenos y allí comenzó a consolidar su obra, creando una escuela nocturna y abriendo dos oratorios más en otras partes de la ciudad. En 1853 inaugura los primeros talleres de zapateros y desastres para sus jóvenes. En 1856 ya habían 150 internos, 4 talleres, una imprenta, 4 clases de latín y 10 sacerdotes. Los externos eran 500. Con su simpatía y su capacidad de leer los corazones, Don Bosco ejercía una benigna influencia sobre sus chicos, a los que, contrario a los usos de la época, educaba con gran indulgencia. Escribió muchas obras sencillas hasta que su visión se agotó, pues normalmente lo hacía de noche y a luz de vela. En diciembre de 1859 funda a los salesianos en un contexto anticlerical. Los enemigos de la iglesia intentan asesinarlo varias veces, pero él se salva milagrosamente. Cientos de jóvenes quieren seguir su ideal y a su muerte los salesianos tendrán 768 sacerdotes. En 1872 funda a las hijas de María Auxiliadora, que hoy son alrededor de 16.000, y envía a sus hijos e hijas a otros países, especialmente a América Latina. Fue un gran constructor de iglesias, las que iniciaba sin tener un centavo, pero con una gran confianza en la providencia de Dios. Pío Nono le encargó la tarea de edificar una iglesia dedicada al sagrado corazón en Roma. Don Bosco multiplicó sus esfuerzos para conseguir los fondos y gracias a miles de donantes se pudo inaugurar el 14 de mayo de 1887. Totalmente agotado pero en paz, murió el 31 de enero de 1888. 40.000 personas desfilaron ante su cuerpo que permanece incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. Fue canonizado en 1934 y declarado patrono de la juventud.